Antes de iniciar la sesión, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, los medios de comunicación, los invitados especiales que engalanan este día la sala de todos los deliciosos, que es la sala de cabina, es la casa de todos los ciudadanos de Ciudad Alicia Chihuahua. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a iniciar el desarrollo de la sesión extraordinaria pública número 16, con fecha 25 de febrero del año 2013. Nuevamente, sean ustedes bienvenidos. Agradezco a las señoras regidoras, señores regidores, con regidor, damos inicio a los trabajos correspondientes a la sesión extraordinaria pública número 16. A todos, muchas gracias por su asistencia. Para el saúl del primer punto del día, le doy al señor secretario el pase de lista y la verificación del quórum reglamentario, por lo tanto le cedemos la palabra al señor secretario. Muchas gracias, presidente. Procedo. Síndico del Liceo Compeón Fernández. Regidor Ricardo Niña de Rivera Herrero. Presente. Regidor Arturo Sáenz Acosta. Presente. Regidora Maribel Ramírez González. Presente. Regidora María del Pilar Castañeda Aguirre. Presente. Regidora Cecilia Ríos López. Presente. Regidora María de los Ángeles Salgado Durán. Presente. Regidora Miguel Ángel Baeza Vítolás. Regidora Manuel Horacio Manzanares Rico. Regidora Galidia Mimela Campos. Presente. Regidora Carlos Eduardo Amaya Meléndez. Presente. Regidora Argelia Silva Leos. Presente. Regidora Marco Antonio de la Cruz Ortiz. El anticipadamente nos envió el documento de la Secretaría para que lo dispensáramos de la asistencia por tener un compromiso en la ciudad de Chihuahua contraído con anterioridad a la convocatoria para celebrar esta sesión. Luz Alicia Conn Arieta. Presente. Y Guillermo Alonso Rellejo Suscríbete. Ahí en gobernación, presidente. Muchas gracias, señor secretario. En virtud de que existe el curro reglamentario, declaro formalmente instalada esta sesión y son válidos todos los acuerdos que en ella se tomen. Le arruemos proseguir con el orden del día. Para el desahogo del siguiente punto de la orden del día y en cumplimiento del artículo 36A del Código Municipal para el Estado de Chihuahua. Se concede el uso de la palabra al licenciado Leseo Compeán Fernández, síndico municipal, a efecto de que presente a este honorable ayuntamiento su séptimo informe de trabajo. No sé si primero, toda vez que veo medios audiovisuales ya presentados, pasaríamos primero a ver el trabajo que nos tiene presentado audiovisualmente.